A verte, tú sabes que no he sido reenconso, perdóname si ves que ando nervioso, no te esperaba aquí, precisamente aquí, tan de repente. Y alegro de encontrarte tan bonita, te juro que te veo maravillosa, será que al fin te van muy bien las cosas, o tratas de ocultarme tu desdicha. ¿Qué tal te va sin mí? Dije que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar contigo. No intentes sonreír, pero en tus ojos la verdad, ya más tristeza y ansiedad, te hablas mío. ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar, hazlo de prisa, subo ya, que yo también quiero volver a estar contigo, como estamos allí. A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a la mitad. A veces llegan cartas con sabor a espinas, que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos, todo es diferente. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos, todo es diferente. A veces llegan cartas que te guíen dentro, dentro de tu alma A veces llegan cartas con olor a rosas que ya son románticas A veces llegan cartas con sabor a rosas que ya son fantásticas Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariñero crece A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma A veces llegan cartas con olor a rosas que te dan la calma A veces llegan cartas con olor a rosas que te dan la calma A veces llegan cartas con olor a rosas que te dan la calma A veces llegan cartas con olor a rosas que te dan la calma A veces llegan cartas con olor a rosas que te dan la calma A veces llegan cartas con olor a rosas que te dan la calma A veces llegan cartas con olor a rosas que te dan la calma A veces llegan cartas con olor a rosas que te dan la calma A veces llegan cartas con olor a rosas que te dan la calma A veces llegan cartas con olor a rosas que te dan la calma A veces llegan cartas con olor a rosas que te dan la calma A veces llegan cartas con olor a rosas que te dan la calma